Para todos mis amigos, puro Tejano Music, el Bernabio es un padre Cuando estaba yo en la cárcel Solito me detendía Fondando los eslabones En mi cadena tenía Que noches alegras para la prisión Suenan los candados, los del corazón Escalera de la cárcel Escalo por escalón Unos suben y otros bajan A dar su declaración Que noches alegras para la prisión Suenan los candados, los del corazón A mis papáres, Óscar, Torac Liga Toda mi gente Es puro Tejano Ardolín, alés, la cárcel Cuando lanzaban al río Con esos gritos de alerta Que no dejan ni dormir En noches alegras para la prisión Suenan los candados, los del corazón Sentiré a la cárcel Sentiré a la deslacarse Cuánto poco a la cárcel ¿Dónde encierran a los hombres por culpa de la mujer? De noches maneras para la prisión Suenan los candados los del corazón Yo soy el muchacho alegre Que me amanece cantando con mis botellas de vino Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy, pregúntaselo a cupido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido ¡Eso! 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 ¡Eso!